Bienvenidos a Síntesis Televisión, es un placer que nos acompañe en este espacio informativo, mi nombre es Ana Estrada y a continuación le presento las noticias más importantes generadas hasta este momento. El gobernador del estado de Chiapas, en coordinación con diversas instituciones, realizaron el mega simulacro, todos los detalles en la siguiente nota. El gobernador del estado de Chiapas En punto de las 12 horas se llevó a cabo en todo el estado chiapaneco un mega simulacro sísmico con magnitud de 7.5 grados en escala de Richter, con la finalidad de corroborar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante una situación similar, representando y ejecutando de manera inmediata y adecuada el auxilio a la población. Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado, dijo que la política de la entidad está enfocada a la prevención y protección de la ciudadanía chiapaneca y por tal motivo, este ejercicio es el reflejo de un gobierno preventivo al estar preparados ante cualquier situación de emergencia que se presente. Muchas gracias de manera muy especial a todas y a todos los chiapanecos que el día de hoy participaron en este simulacro estatal 2014. Quiero felicitarlos porque gracias a su esfuerzo y compromiso, este simulacro ha sido todo un presidente. Hoy más de 3.800.000 chiapanecos coincidimos en la importancia que tiene la prevención. Desde aquí agradezco a todos los que forman parte de este gran ejército. Asimismo, agradeció la participación de la población chiapaneca en dicho acto, reafirmando que estas actividades favorecen al comportamiento correcto de las personas ante una situación de sismo. La protección civil la hacemos todos, todos los días. Hoy en Chiapas nos mantenemos adelante con una fuerte cultura de prevención, con programas de protección civil y manejo de riesgos actualizados, lo que nos permite saber cómo actuar ante los fenómenos que se presentan, pero sobre todo que nos ha permitido lograr saldo blanco en los últimos desastres naturales que se presentaron en el año 2013, en el mes de mayo y en el mes de septiembre. Cabe mencionar que expuso su solicitud a Congreso del Estado para que el 20 de marzo de cada año se declare formalmente como el día del simulacro del sismo estatal. Por su parte, Luis Manuel García Moreno, director general del Instituto de Protección Civil del Estado, dio a conocer los resultados de la participación ciudadana en dicho acto. En este ejercicio, de manera preliminar, se estima una participación de 19.460 centros educativos, en los cuales se intentan 1.700.000 alumnos y alumnas, 3.200.000 habitantes en los hogares del Estado de Chiapas, 4.286 equipos de radiocomunicación, 4.000 comités de prevención y participación ciudadana. Se destaca en el ejercicio de participación elementos y elevados de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal, por parte del gobierno de la República. Con imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Mariana Salinas. Como parte del desayuno mensual informativo que realiza el Centro Empresarial de Chiapas, se dieron a conocer puntos importantes para todos sus agremiados. Todos los detalles a continuación. Como parte del desayuno informativo que realiza cada mes el Centro Empresarial de Chiapas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, dio a conocer a los comercios agremiados a dicho centro, la función e implementación del botón UNE, que tiene como principal objetivo salvaguardar la tranquilidad de los chiapanecos y combatir la delincuencia en el Estado. Enrique Gómez, dirigente de enlace del Sistema de Atención a Emergencias 066, expuso que el botón UNE beneficiará a la población empresarial a través del uso de tecnología de vanguardia, enfocada a programas de reacción inmediata para brindar mayor seguridad a la ciudadanía de la entidad. Mediante el botón UNE lo que buscamos es que se alerte de manera inmediata y obteniendo mediante la tecnología que incorpora la ubicación del comercio que requiere la emergencia, los tres tipos, grandes divisiones que tenemos para emergencia, si es médico, de bomberos o policíaco, y evitar la llamada telefónica, que muchas veces en un asalto no da oportunidad a realizar. Entonces, la intención es mediante el botón poder atender esa activación de una alarma, dar a conocer a las autoridades que está sucediendo algo en ese comercio. Asimismo, dijo que junto con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, diseñaron una interfaz que permite visualizar simultáneamente en un mapa del lugar de robo, al mismo tiempo de señalar la cantidad de botones que se instalarán en la primera etapa. Pero en el dispositivo, como tal, las corporaciones que acuden al lugar son porque de por sí están trabajando en 066 para atender las emergencias. Cabe mencionar como tres las que desarrollan este dispositivo, el Consejo Estatal, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Hacienda, por la Dirección de Desarrollo Tecnológico. Nuestro inicio son 500 botones como primera etapa. Ahorita lo que comentaban las cámaras es que ellos nos van a entregar un número de cuántos ya están interesados, que el número es mayor. Y viendo que tenemos instalados más de 1.500 botones, pues sí, la expectativa es que es la primera etapa nada más. Con imágenes de Ignacio Vázquez, para Síntesis Televisión, Mariana Salinas. Esto ha sido todo en este espacio informativo. Lo invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y también a nuestras redes sociales, ya que adquiere el semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Dana Estrada. Y recuerde, sin libre expresión, no hay libertad.